Música Hola amigos, bienvenido a otro video de Generando Ganancias, le habla su amiga Elena Díaz en esta oportunidad quiero hacer una actualización rápida sobre un correo que llegó de Eobut nuestra página de minería que llegó el día de ayer con respecto a que el HERS de 4.0 pronto se detendrá debido a la dificultad de la minería de Bitcoin que ha aumentado y que eso resulta que las tasas o las comisiones han sido de más del 100% vamos a ingresar a un periodo de redención de hardware y podemos enviar por correo su casa del hardware si lo desea esto es algo que es ilógico, por lo menos en mi caso que tengo tan poco HERS de potencia en Eobut entonces dice Eobut no se está cerrando y SGA 5.0 estará disponible tan pronto como se libera Big Mine a Miners S11 al público o un competidor como Ganan libera su próxima generación de hardware hasta la próxima minería feliz el equipo de Eobut entonces ¿qué significa este correo? que esta potencia que tenemos actualmente que hemos estado minando en Cloud Mini de 4.0 GHz ya no vamos a poder seguir disfrutándola entonces ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? ya estoy en mi cuenta de Eobut y lo que voy a hacer es cambiar este disponible que tengo en 4.0 a la opción que me permite aquí en la página primero voy a hacer igual mi fauce en mi moneda de Dogecoin que es la que estoy mirando en este momento y así dejar acumulando aquí la cantidad de monedas en Dogecoin que me permita luego de que Eobut comience nuevamente con el 5.0 de poder de minado yo hacer un iShend nuevamente y comprar o cambiar el disponible en esa moneda en el próximo poder de minado que establezca la página entonces ahorita estoy haciendo el fauce para seguir acumulando esas monedas de Dogecoin que estoy alpinando actualmente ya me fue acreditado 1.92 Dogecoin y vamos aquí entonces a cuenta y vamos a seleccionar, ya me sumaron mis monedas y vamos a seleccionar la acción de Exchange para hacer el cambio de este poder de minado es sumamente importante que hagamos esto lo más pronto posible ya que el correo no establece en qué tiempo va a dejar de funcionar el poder de minado de 4.0 entonces este que tenemos activo seleccionamos lo vamos a ver qué opciones nos da para cambiar tenemos que el poder de minado de 4.0 por 10 años, tengo este total me dice que lo puedo cambiar por crowdfunding de un año no me da estas opciones y me da estas opciones crowdfunding de un año me sería esto es prácticamente lo mismo entonces yo lo que voy a hacer es cambiarlo por 24 horas entonces lo que voy a hacer es ahorita comprar este 256 de 4.0 de 24 horas para utilizar completamente el disponible y no perder este 256 de 4.0 de 24 horas esto que yo había que yo había acumulado aquí en cloudminis recuerden que esto es para utilizar eso y luego ya cuando la página nuevamente vuelva con el 5.0 hacia el exchange nuevamente entonces voy a comprar esto me voy a hacer la confirmación y ya lo que estoy comprando por de minado por 24 horas aquí me da el resumen y vamos aquí en account nuevamente en cuenta y vemos cómo va a incrementar aquí la capacidad de la rapidez aquí de minado de mi dogecoin y ya me ha me ha colocado que voy a tener 526 GHz terminaría en la nube por 24 horas entonces eso es todo por ahorita mire la velocidad aquí ya ha incrementado lo suficiente para ya mañana ver cuánto cuánto doy acumulo y sería esperar pues ya por lo menos con Eogood no sabemos hasta cuándo va a estar este 4.0 por eso he decidido hacerlo hoy y compartir para que ustedes también tomen las previsiones y no pierdan ese poder de minado que han acumulado hasta la fecha eso es todo amigos que tengan un feliz tarde y esperen una actualización de de las nuevas noticias que nos traiga Eogood hasta luego y y y y y y y y